Antes de esta canción, antes de esta canción Y en la onda de Hanna, te vamos a presentar Lo que esta figura es que jamás tenemos ya Jamás tenemos ya ¡Muchas! ¡Oh! ¡Muchas! Nos seguimos salvando todavía Con tus besos llegué a tus cinturas Y él besará tu pelo Y él llorará por ti ¡Muchas! De la sociedad no sea prision De la vida y dentro de mi corazón La vida y dentro de la ciudad Y él llorará por ti Y él llorará por ti Y él llorará por ti ¡Muchas! Nos refirimos al embajador de la onda de Hanna en México Y el mundo Y el mundo ¡Cuántos años! Señoras y señores Hay un impacto que se va a dar ahora Con ustedes Con ustedes El poder musical El verdadero titán El género de Geno y Norteño El género de Geno y Norteño Se usa con ustedes Juan P. Nuevo El género de Geno y Norteño 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 Y Él llorará por ti Que hace tiempo que me estoy enamorado Que si tu cariño fue todo para vivir No importa que tú me hagas la vida No sé qué es lo que te voy a vivir Que no vas a conseguir lo diferente Estas le pus que alcanzar y sentar Que no merecer para ti, no lo merecer Que mil años pasan por ti y bailar Que tiene la gluña de mis amores En la escuela a mí me sale con reple Tú cantarás sin que quieras mi sentimiento Tú tan solo vas a hacer reparecer Ella me consola en mi peor momento Yo tengo pena sin que vida La verdad Yo no te estoy aclarando lo que siento Ingeniero, sube de la peor Sube de la pata Yes! Ella es tuya, a mí me sabe comprender Tú no vas a sentirme la de mi sentimiento Tú tan solo vas a hacerme parecer Ella me consola en mi peor momento Ella me consola en mi peor momento No quiero entender si te digo La verdad Y donde estoy aclarando lo que siento Buenas noches y saluditos Estro, 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 estro